Ahora de las internas y de los precandidatos de Frente Amplio. En este caso recibimos a Óscar Andrade. Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás, Óscar? Un gusto mío. Bien. Veníamos hablando de la situación de los trabajadores del gas y también, bueno, la solidaridad, en este caso, del sindicato de ANCAP. Y hablaste de eso en una de las redes sociales que participas más. Facebook. Dijiste, voy a decirlo fuerte y claro, me alegra las medidas de solidaridad, honra las mejores tradiciones de lucha. ¿Cómo ves todo lo que ha pasado desde los despidos, la ida de Petrobras del país, la huelga de hambre, el control obrero? Ahora... A ver, supongamos que acá cierra el canal. Cierra el canal y anuncia que se retire la empresa que está al frente del canal. Y en medio que anuncia que se retire la empresa que está al frente del canal, empieza a despedir trabajadores. Y el sindicato del canal resuelve que quiere negociar con la empresa que venga, manteniéndolas puestos de trabajo. Cualquier medida de otros canales que sean solidaridad con el canal, la voy a aplaudir, porque me parece que las relaciones de solidaridad entre trabajadores es un valor que está incorporado en la mejor historia. Petrobras están retiradas en América Latina producto de la perspectiva de privatización que incorporó primero el delincuente de Temer, que ahora está preso, y ahora el gobierno de Bolsonaro. Medidas de solidaridad con trabajadores a los que los están acorralando cuando lo que tenés que negociar es las condiciones con la empresa que viene para evitar que te desguasen, más cuando tenés una tradición de luchas. Yo recuerdo, principio de los 90, recién ingresaba al gremio de la Constitución y ya teníamos esta situación de permanente situación de hostigamiento sobre la Organización Sindical del Gas, me alegra. O sea, yo al revés, me estaría preguntando hoy, si tenés cómo dar una mano para que se reinstale una negociación sensata, esto es, negociar la retirada sin cadáveres. Negociar la retirada, pero claramente se intenta chantajear con el conflicto social para generar aparte del componente de la retirada una situación que resienta la Organización Sindical. Podés perjudicar a otros con la medida, ¿no? Porque se puede generar desastres. Sí, siempre. A ver, a ver, si supongamos que cierra este canal y los demás canales deciden en solidaridad hacer un paro, capaz que se pierde la comunicación. Pero voy a saludar esa medida de los demás periodistas que dicen, bueno, hay compañeros periodistas que están quedando sin trabajo y toma una medida de solidaridad. Siempre que tomás una medida, algún perjuicio hay. Siempre. Y eso tendrás que evaluar. Cómo tomás la medida sin ponerte la población en contra. Es una segunda discusión. O sea, ya, cómo haces que la medida no genere que la población se te ponga en contra. Segundo plano, ¿no? Pero el no tomar medidas, el pensar que no es tu problema, no honra la mejor tradición del movimiento sindical. Te voy a poner un ejemplo. La UNRRA estuvo en huelga en el 2011. Nosotros habíamos cerrado convenio colectivo en el 2010. Aparte, un muy buen convenio colectivo. Es más, por primera vez no habían reconocido las horas de lluvia. En un momento, el conflicto metalúrgico, en medio de la huelga metalúrgica, la postura de la Cámara Metalúrgica aparecía más como una postura a liquidar el sindicato que a una discusión de negociación. Tomamos la decisión que no descargábamos una varilla de hierro más. Y es evidente que ese conflicto, si lo instalábamos en la construcción, perjudicaba a otros que no tenían, en principio, nada que ver con el conflicto metalúrgico. Ahora, hay una tradición de solidaridad que yo celebro, o sea, celebro que te ponga, que sientas que tenés que ver. Entonces, en principio, cuando ves que hay una arremetida muy dura que tiene por lo menos un año y medio de atropellos, a mí me... También colocaba una parte en la definición. Quienes hablan del conflicto, sin mencionar ninguno de los incumplimientos, acuerdos firmados en el Ministerio por parte de la empresa, se colocan justificando un conjunto de medidas, no una, sino varias, donde se haya saboteado la posibilidad de una salida negociada. Entonces, saludo que exista solidaridad entre trabajadores. O sea, vos decís también, se llegó a esa situación de ocupación y control obrero porque antes se habían pasado cosas de parte de la empresa. Muchísimas. Por lo menos tres años de negociación. Pero me quiero quedar con esto de la solidaridad porque Marta Jara, la presidenta de ANCAP, ha dicho, no entiendo por qué la federación tuvo una medida en un conflicto que no tiene nada que ver con nosotros. Los estacioneros dicen, nosotros somos estacioneros que no tenemos nada que ver con petrobras, tenemos el sello, pero nos van a perjudicar y de la oposición han sido más duros todavía, ¿no? Ernesto Talvi, por ejemplo, dijo, esto es una extorsión porque tienen un servicio monopólico, se creen los dueños del país. Bueno, yo qué sé, son las... Voy a opinar de a una. En general, cuando vos tomás una medida de solidaridad, la que sea, con cualquier situación conflictiva, con cualquiera, ¿no? La primera reacción que podés tomar es el valor en términos de la solidaridad, en términos de acompañar un conflicto, de acompañar una situación angustiante, en este caso, trabajadores que están en huelga de hambre, amenaza de quiebra del sindicato, amenaza de despidos, o podés... Siempre que tomás un paro, el que sea, algunos afectan más que otros, el transporte, por ejemplo, los combustibles afectan más que otros, afecta a otros la medida de movilización. Yo estaría más preocupado si no hubiera reflejos de movilización. Si decís, mirá, lo dejamos solos, ¿no? No nos importa, no es nuestro problema, no es la forma en la que entiendo, no la acción sindical, la vida no la entiendo así. Porque es lo mismo que diga, mirá, tengo un vecino que se le inundó, no es mi casa, entonces como no es mi casa que se arregle el vecino, porque voy a perder mis horas. Esa forma de entender la vida no es la mía, pero bueno, cada uno se para con las herramientas que tiene para entender la vida. Yo la entiendo distinta, ¿no? O sea, capaz me tocó vivir en un barrio donde no había agua potable y lo que tenías que organizarte era organizarte para que las vecinas que por edad no podían acarrear, tenías que acarrear el agua, ¿no? O sea, hay formas de entender la vida distintas. Yo saludo que es una forma de decir, no los vamos a dejar solos. Me parece que es elemental del movimiento social decir, no los vamos a dejar solos, más cuando hay atropellos de estas características. Oscar, hay otra mirada que es, bueno, lo que quiere Petrobras, que tiene un contrato con un servicio que es público, es agitar, 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 porque se quiere ir y quiere tratar de irse y es como el partido de fútbol, ¿no? Me llevo uno, me llevo dos, o sea, quiere tratar de irse. Es probable. Negociando de la mejor manera con el gobierno diciendo al gobierno, no, no, pero mirá, me cambiaste la ecuación del contrato, el gas, el valor del gas es muy caro, entonces así, ¿no? No tengo garantía jurídica porque me ocupan, me toman control obrero. Exactamente, te pregunto, estas medidas en definitiva no terminan favoreciendo a Petrobras diciéndole al gobierno, mirá, me cortan el combustible, control obrero, me cortan el combustible. Es bien difícil de resolver porque la otra medida es decir, dejemos los despidos, ¿no? La otra medida, ¿cuál es? Decir, bueno, entonces como hay una lógica de que la empresa se quiere ir e intenta generar el conflicto, yo no dudo que esa sea una posibilidad, que la empresa intente generar el conflicto. Entonces también tiene que ver con cómo en la opinión pública, cómo en las medidas generales, tratás de protegerlo, pero vos como sindicato tenés que defender tu puesto de trabajo. Ahora fue las siete despidos. No es la primera vez, a ver, cuando Mesen y Sena se retira del Uruguay, antes durante mucho tiempo chantajeó la empresa con los puestos de trabajo. Para los préstamos, para esto, para lo otro, o sea, no es la primera vez que tenemos experiencias donde puede ser ese el resultado. Ahora, ¿qué hace el sindicato? ¿No? O sea, el colectivo... Ahora fueron siete despidos que eran contratos a término hasta mayo y junio, y quedan treinta y cinco en el curso, y envíos al seguro de paro que han sido mayas sistemáticas y no cumplimiento de los laudos de los convenios colectivos donde hubo que renegociar y descuelgue los consejos salarios, y, o sea, viene de un largo recorrido de negociaciones donde se ha intentado generar un conjunto de transiciones. ¿Qué piden los trabajadores? Una garantía mínima de los puestos de trabajo mientras se negocia la transición. Parece ser una salida razonable. Bueno, si va a venir otra empresa que tiene que encargarse... Si va a venir otra empresa porque a alguien le va a interesar el negocio de trabajo como está hoy... Parte de la discusión es que venga otra empresa y se encargue del negocio del gas. La hipótesis. Mientras tanto, discutamos con los puestos de trabajo adentro, no con los puestos de trabajo afuera. Parece una condición básica de negociación. Supongamos, voy al ejemplo de vuelta. Cierra el canal. Vendrá otro canal, le interesará, tiene deuda. Bueno, tratemos de negociar preservando los puestos de trabajo y no sin los puestos de trabajo. Después, capaz que el resultado final es que no viene nadie, hay que ver las alternativas, pero en principio, lo más legítimo es organicémonos socialmente para decir, no echen al camarógrafo, no echen a aquel, no echen al otro y discutamos porque la fuerza te la da el colectivo. De a uno la negociación. O sea, si cada uno de a uno tiene que negociar sus salarios, sus condiciones, su posibilidad de trabajo, bueno, son ambientes en donde claramente a veces se ve que hay de todo tipo de arbitrariedades o de... ¿Te parece que Bolsonaro le puede estar pasando alguna factura a Uruguay por ciertos comentarios que hubo por parte de integrantes del gobierno cuando las elecciones brasileras? A mí el gobierno Bolsonaro me parece una cosa estudiar lo que sea, estudiar antropológicamente. O sea, que hace una ministra de la mujer que diga la mujer tiene que ser sumisa como pasó hace 15 días. O sea... No, no, pero está bien... No, no tengo base como para sostener esa afirmación. Si probámelo, no tengo. Pero lo que digo, un gobierno, que repito, tiene una ministra que sale y dice la mujer tiene que ser sumisa, la ministra que se encarga de las desigualdades de género en el siglo XXI o un presidente que celebra el día del golpe de Estado, que celebra públicamente el día que se ve el golpe de Estado, casi que no me sorprende nada de lo que pueda venir del gobierno Bolsonaro. Pero no puedo hacer una afirmación de esas porque no tengo pruebas. Me va a decir, bueno, ¿dónde tenés la prueba que determina que fue una decisión premeditada? Porque hay una cosa que es cierta. Petrobras se está yendo de toda América Latina. O sea, se está yendo Paraguay. O sea, el proceso de privatización de Petrobras como parte de las políticas públicas de Guedes, que es un neoliberal extremo y que está haciendo lo que está haciendo, que Brasil salió del mapa desde el punto de vista de país con capacidad de captar inversiones, desempleo que se duplicó. O sea, rebajas impositivas muy amplias que se tomaron para los sectores empresariales que el resultado que tuvieron lejos de generar empleo fue rebaja de salario, pérdida de consumo y cierre de empresas. Esa es la realidad de Brasil. Va en línea con esa dirección de concesión en todos los países. También en Paraguay que está dirigido a Dovenites. O sea, no solo en Uruguay. parte de todos estos temas sindicales, desde el otro lado y muchos también de los empresarios, lo que dicen es, bueno, pero es difícil para una empresa extranjera instalarse en Uruguay por todas estas medidas sindicales. Y bueno, ellos hablaban a uno, la ocupación, el control obrero o determinados paros. Algunas se van y otras no les sirve venir. Entre todo esto además está UPM. Ayer Vázquez, que estuvo en Colonia en la inauguración de un hospital, fue cuestionado por varios temas, entre ellos lo de UPM y la cláusula esta de paz con la que UPM quiere firmar. Y lo que contestó en realidad al ser consultado y dijo, lo que sí puedo decir con seguridad es que todos los puntos que nos propusimos trabajar para llegar a un acuerdo, todos, absolutamente todos están acordados entre el gobierno nacional y UPM. ¿Cuál es tu opinión sobre esa cláusula? Tengo dos opiniones. Una general. No es cierto que la destrucción de derechos sociales y laborales genere inversión y empleo. No es cierto. Al contrario. Nosotros atravesamos una década de liquidación de la negociación colectiva en los 90, donde pasamos del más del 80% de los trabajadores con derecho a la negociación colectiva en el año 89 a que apenas un 13% quedamos con derecho a la negociación colectiva en el año 99 y la tasa de inversión respecto al producto era un 12%, mucho más baja que la que es ahora. Y el desempleo pasó de un 8 a un 12 y el salario mínimo bajó a la mitad desde el punto de vista de su capacidad de compra, la informalidad laboral rondó un 40% en medio de crecimiento económico y la tasa de siniestralidad laboral de accidentes laborales por cada 100.000 trabajadores fue la más alta desde que se lleva registro en 1908, la más alta. O sea, la realidad es que destruir derechos laborales es igual a que captamos grandes inversiones, no resiste análisis desde el punto de vista de la historia del país. Lo segundo, es una pregunta más para Vázquez que para mí. O sea, con respecto al tema de UPM hemos sido muy claros. Protocolos de prevención de conflictos que comprometan a las partes a que antes de que tomen medidas las partes, esto es, ambas, es la empresa antes de tomar el despido, la empresa antes de la reestructura, la empresa antes de la sanción, la empresa antes de, o sea, las partes antes de las medidas tengan que negociar, nosotros de hecho lo tenemos, lo tenemos firmado en el convenio colectivo general, hay un protocolo de prevención de conflictos, garantiza determinados pasos. ¿Pero es un que negoció con UPM ahora en esta instancia? No, 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 nosotros no tenemos, por lo menos desde el año pasado no tenemos instancia de intercambio con UPM, pero además claramente le dejamos a UPM que no vamos a firmar nada que limite derechos democráticos, o sea, o sea, antes de la ocupación que hace todo ese protocolo y que se cumpla. El problema es que te lo firme el gobierno. ningún problema porque dura la primera asamblea en la hora, o sea, esa firma sin la firma del sindicato dura la primera, dura la realidad la primera asamblea No, claramente, pero además no podés firmar en contra de un derecho democrático, es un tema de tradición. A ver, cuando se ocupó Montes del Plata la decisión de la ocupación la tomé yo, a las 6 de la mañana cuando estábamos con 50 únicos para volver a una movilización a Montevideo. Había muerto un trabajador en la obra, habíamos agotado las instancias previas de denunciar a la empresa donde ocurrió la muerte de Andrés Sub, agotado las instancias de negociación, agotado, lo habíamos denunciado lo habíamos denunciado en la tripartita, en el ámbito de discusión y lo que estábamos reclamando ahí era algo que ahora existe en la construcción después del decreto 125 del año 2014 que cuando un trabajador vea riesgo pueda detener la tarea y pueda clausurar ese sector porque la práctica de una empresa extranjera que estaba en la planta era dejar a los delegados lejos del lugar de producción, lejos del lugar de cuando los mandaba a trabajar en el taller como forma de violentar derechos laborales. En medio de una movilización donde habíamos contratado 50 ómnibus la empresa lo que hizo fue esa mañana informarle a cada chofer que eran los mismos que nos llevaban y traían todos los días a la planta que el que aceptara traernos ya le habíamos pagado aparte no trabajaba más para UP y se generó todo un para Montes de Plata se generó todo un conflicto entre los 5.000 trabajadores que estaban para participar para la movilización y los trabajadores del transporte en medio de una huelga que tenía ese reclamo. El debate con respecto a la ocupación de Montes de Plata no fue que hubo un trabajador que haya querido entrar a trabajar uno de los 5.000 no encontraron un trabajador que diga yo quiero quebrar el conflicto se tiene que haber acordado además que en ese momento valdieron en lugar del siniestro no permitiendo que se investigara cosas que denunciamos públicamente. Entonces la ocupación como parte del ejercicio de derechos de huelga no está en discusión para nosotros no está en discusión y no está en discusión en función no de UPM de ninguna inversión no está en discusión lo dice la OIT que es parte del ejercicio de derechos de huelga no violenta sino violenta estamos discutiendo el derecho a la violencia Oscar con respecto a la negociación en sí con UPM vos estuviste cerca por esta parte otro precandidato del frente en estos días Mario Vergara dijo que el gobierno no negoció bien porque se hicieron concesiones antes de que la empresa confirme la inversión ¿qué pensás vos? No, yo hay cosas que no hubiera relatado pero estuve acá y lo dije cuando lo dije en su momento o sea no resistiría archivo cuando se firmó el contrato gobierno UPM nosotros habíamos avanzado en algunos planos en otros no se incorporan la redacción gobierno UPM temas que no estuvieron en la negociación con el movimiento social por ejemplo regular piquetes y ocupaciones mirás un convenio mirás otro no lo tiene por ejemplo que el abordaje de los puestos de trabajo de mano obra nacional en vez de medirlos por cada empresa se midiera en el global de la obra lo que reciente la posibilidad de participación de mano obra nacional en la parte del montaje electromecánico entonces en la parte que estuviste cerca coincidís yo lo que estoy diciendo es que de las partes que no firmamos no nos hacemos cargo por lo tanto es tan justo y reclamable como integrante del frente amplio te pregunto también y precandidato del oficialismo yo no participé como frente amplio en las negociaciones pero en la parte que estuviste cerca vos crees que el gobierno pudo haber negociado mejor no hay aspectos de la negociación que no comparto pero aparte lo dije en su momento lo digo ahora sería más cómodo en su momento cuando se negoció dije hay aspectos de la negociación que están equivocados por la vía de los hechos voy a poner un ejemplo le das el derecho a ser zona franca y le tenés que exigir a cada empresa que viene con ese derecho que no paga determinados tributos el 75% como mínimo mano obra nacional ¿no? medir el 75% global limita mucho la participación de mano obra nacional en el montaje si vos tenés trabajadores uruguayos calificados en el montaje y viven en una empresa extranjera que debiera cumplir ese porcentaje y no lo cumple tomando en cuenta lo que pasó antes con mano obra civil vas a tener un lío en la puerta de la obra seguro o sea no es solamente técnico el problema vos tenés acá cañistas, soldadores montajistas electromecánicos instrumentistas que no puedan entrar producto de esa disposición el lío lo vas a tener igual y yo no firmaría algo que después no lo podés bancar entonces está mucho más lejos el acuerdo tiene razón la gente de UPM que ayer a última hora dijo no está todo tan verde como dijo Vázquez el acuerdo al que refirió Vázquez es un acuerdo del gobierno con UPM no es un acuerdo del Zunta con UPM no está bien es un acuerdo del gobierno el gobierno tiene la libertad de hacer los acuerdos que le parezca con UPM está bien pero la piedra del zapato hoy es el tema sindical lo que digo es el movimiento sindical también tiene la libertad de opinar libremente lo que le parecen los acuerdos no es obligatorio que negocien con los sindicatos de hecho no es obligatorio ¿qué nos interesa? pero quieren la paz con los sindicatos ¿qué nos interesa? sí, yo también quiero las mejores condiciones laborales ahora para eso vas a tener que tener empresas que no entren con trabajadores sin aporte a la seguridad como pasó en Montes de Plata pagando menos del laudo como pasó en Montes de Plata con contratos que prohibían afiliarse a los sindicatos como hubo empresas chilenas que entraron en Montes de Plata o sea ¿quieren la paz? bueno vas a tener que cumplir las normas y el antecedente más cercano que tenemos y yo te puedo traer las actas y si querés podemos traer acá al presidente de la Cámara de la Construcción y a Frasquini que estuvo en las negociaciones tienen las mismas actas que yo más del 90% de los conflictos que hubieron en ese centro de trabajo fueron por incumplimientos patronales algunos groseros entonces querés la paz te cumplí ¿se entiende? o sea lo primero que tenés que hacer es cumplir las normas si violentás las normas lo que vas a tener son conflictos claramente vamos a hablar un poco de Oscar candidato que firman finalmente hay que ver que es lo que firman finalmente que hay además de una reunión de accionistas van a venir autoridades el 17 de mayo acá a Uruguay a reunirse con el gobierno pero Oscar hablando de eso se vienen las internas va a estar cero las encuestas a las cuales me parece que ya has dicho que no le prestas demasiada atención no yo podría hacer una penca me pongo hago un número acá de lo que yo pienso que voy a votar y alguna agarra te lo voy a pedir seguro y alguna agarra un número de las encuestas y juego doble contra sencillo o sea a ver las encuestas tienen varios problemas en general para leer esta opinión pública algunos han sido catastróficos mismo acá en la última elección no había una sola que le diera al frente amplio mayoría parlamentaria algunas hasta después boca de una pero en las internas o sea si vos tenés un margen de error importante en medida de estado general en las internas es catastrófico lo que ha pasado y cómo te venís vos nosotros lo que estamos haciendo es organizando militancia en los lugares y logrando una cosa que está buena que es que ayer de la noche estuve en rocha pero en todos los departamentos lo que estamos parando es que muchos compañeros y compañeras que estaban sin militar están militando y el nivel de convocatoria de las actividades está alto y tengo la impresión que el voto estructurado del frente amplio el voto disciplinado el voto que es el voto pase lo que pase es un voto menor hoy que lo que era hace 15 años atrás o sea el voto sectorial duro que digamos yo quería votar mirá lo que voy a decir quería votar al Juanchi pero como un sector eso cambió eso cambió radicalmente si uno mira en el año 2006 la interna del frente amplio para votar el plenario nacional movilizó casi 240 mil uruguayos y al plenario nacional en el 2016 votaron 60 mil y 90 mil a la presidencia o sea el voto orgánico del frente es mucho menor y va a haber mucho voto que es un voto que se define en los últimos 15 o 20 días después de las internas vas a ir a vamos a asumir que no ganas según las encuestas vas a ir al senado hasta las internas tienes que asumir que ganas la interna bueno pero en tal caso después cómo seguiría tu carrera es como que le preguntes a un hincha de Peñarol hoy si empatás con Flamengo y quedás afuera vas a ir a Sudamericana con ganas no metas el dedo en la llaga no metas el dedo en la llaga échalo acá antes del partido vos te imaginás que le preguntes si vos qué te pasa si empatás con Flamengo y quedás afuera vas a ir con ganas a Sudamericana vas a decir no papá vamos a ganar pero qué harías no digo porque también vos te estás construyendo capital político te sentaste acá y te estuvimos hablando de conflicto sindical porque vos también estás hasta ahora pero lo que nosotros estamos construyendo son ideas pero vas a ir al Parlamento te gustaría ir al Parlamento no tengo pensado eso primero tenemos pensado ganar la interna y después para adelante no tenés definido nada no no veo muy sencillo ese paso tampoco de candidatarme al Parlamento no lo veo muy sencillo no me parece lo más probable hoy si me preguntás no me parece lo más probable pero es algo en todo caso para pensar después de las internas por lo pronto lo que está claro que la vas a remar a las internas y claro a ver yo creo que la la iniciativa política que se construyó hace un año que tenía que ver con la necesidad de una articulación político social distinta y que algunas ideas que reconociéramos el conflicto al que nos vamos a someter o sea para ser muy claros el programa del Frente Amplio que es el que tenemos que defender tiene un conjunto de desafíos que tenemos que asumir como propios todos los candidatos y la candidata ¿no? que tiene que ver con duplicar la inversión en vivienda tiene que ver con alcanzar un punto del Producto Bruto Interno para investigación y desarrollo para acelerar la matriz productiva incrementar la inversión en la primera infancia incrementar la inversión en salud pública para equiparar a nivel de inversión por paciente con el nivel de inversión pública por paciente en lo privado y bajar el déficit fiscal ¿no? además o sea esa combinación tiene un conjunto de medidas tributarias que también están en el programa del Frente Amplio que eso no son invento de nadie están en el programa del Frente Amplio que nos van a generar tensión porque por más que haya abundantes estudios académicos que demuestren que la acumulación de la riqueza se ha sostenido en Uruguay y en algunos casos hasta profundizado cada vez que tocas ahí tenés una campaña de terror aunque sea la medida más razonable ¿no? más moderada pero te le hace el Ministro Astori la campaña de terror lo que estoy diciendo es pero lo que tenemos que tratar no es las ideas de Astori o la mía ¿qué dice el programa del Frente Amplio? el Frente Amplio dice blanco sobre negro dice aumentar gradualmente la participación de los impuestos a la renta y la riqueza más abajo ¿qué dice? avanzar en diferenciar la capacidad contributiva de las grandes empresas y de las pequeñas ¿qué dice más adelante? fortalecer el impuesto al patrimonio de las personas físicas ¿qué dice más adelante? implementar un impuesto a la excelencia elevada ¿qué dice del otro lado? el programa del Frente el que aprobamos por unanimidad ¿qué es el que tenemos que defender? revisar las asesorizaciones fiscales y sostener solamente aquellas que sean imprescindibles este es el programa o sea que si los candidatos el resto de los candidatos dicen que no van a subir los impuestos lo que digo es no, yo lo digo este es el programa que tenemos que defender yo no me voy a pelear con ningún otro candidato pero ahí dice que hay que subir es el programa que tenemos que defender ¿cómo es el programa que tenemos que defender? que explica desde dónde tenemos que construir recursos para definir este no es el eje de la política el eje de la política es que tengamos posibilidad de multiplicar el trabajo mediante inversión en vivienda cambiar la matriz productiva o sea, el eje es el otro pero para eso en un momento de contracción de la economía donde los niveles de inversión en la región se cayeron y el precio de los commodities no tiene la dinámica que tuvo del 2005 al 2014 el planteo de la redistribución hay un conjunto de compañeros que entiende que hay que hacerlo con mucha claridad si no vas a llegar al primer presupuesto y vas a chocarte con las limitaciones presupuestales más cuando tienes un déficit elevado entonces, fundamentar esto es lo que nos tomó esta iniciativa política así, bueno precisamos que el programa marque la cancha porque es la señal de unidad que tenemos el programa como se va a bárbaro pero tenemos un programa común procesar la discusión del programa es lo que estamos intentando hacer con la base frenteamplista y bueno y defender el programa nos parece que es defender la unidad a la izquierda ¿no? Oscar Andrade muchas gracias vos lo de Flamengo no, es triste mala yo quiero que me anote el numerito antes de irse anotame el numerito antes de irse dale puse puse el numerito que lo revisamos después de la internet verá que esto la reviva por barrio claro la campaña es larga vas a volver a pasar por acá hay que tener barrio me lo guardo yo ven bueno nosotros vamos a tener que actualizar los datos del tiempo vamos a tener barrio